Vamos a continuar y miren esta notición. Esto sí que es una bomba informativa, dice el CNIS. Espera movimientos de la inteligencia marroquí tras la llegada de Tess Sidi al Congreso. Dice la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha generado un pequeño terremoto político que todavía quienes la rodean no se atreven a calificarlo de intencionado. La número tres de sumar es la activista saharaui Tess Sidi. En un momento en el que el gobierno tomó la decisión unilateral de mejorar las relaciones con marruecos, reconociendo su soberanía sobre el saharau occidental, ya hay quien en el Centro Nacional de Inteligencia se preparan para interceptar los intentos de la inteligencia marroquí de obtener información sobre quién será a todas luces diputada española, siempre y cuando las encuestas se conviertan en realidad en estas elecciones. Al mismo tiempo, el número dos de sumar el diplomático y embajador de España ante la ONU, Agustín Santos Maraber, se ha dejado ver como alguien favorable a las tesis del Frente Polisario. El CNI sabe que hay movimientos, pero que se ha intensificado por parte de los servicios secretos marroquíes desde el mismo momento en el que Tess Sidi se ha apuntado como la número tres de sumar. Será diputada casi con toda la seguridad después de las elecciones generales. Y esto es algo que no gusta en Marruecos. Ya la presencia de Podemos complicó las relaciones entre el gobierno y el país africano. Pero un activista saharaui puede llegar incluso a ser ministra vía un ejecutivo de coalición. Algo que no descartan en sumar si consiguen los objetivos. Ha dejado al CNI con cierto grado de preocupación sobre los pasos que dará la inteligencia de Marruecos desde el mismo momento en el que Sidi se convierta en parlamentaria. Aunque las mismas fuentes aseguran que el activista ya está en el punto de mira de los servicios secretos marroquíes. La injerencia de la inteligencia marroquí en España se ha dejado ver esta legislatura. Y también lo hemos visto, por ejemplo, con el caso Pegasus, etc. Señor Javier, estamos hablando de que un activista saharaui forma parte de las listas de un partido que, hombre, las encuestas dicen que no puede llegar al gobierno. Pero si se da una debacle, si el Sánchez utiliza el voto por correo y hace lo que algunos pensamos que quiere hacer con el voto por correo y, como usted ha dicho, las derechas no se toman estas elecciones en serio, imaginemos que se hace otro gobierno, Frankenstein, y esta testa di entra en el gobierno de España. Esto, ¿qué supondría con un Pedro Sánchez vendido a Marruecos, con una testa di vendido al frente polisario? Puede ser una auténtica batalla campal dentro de los servicios secretos tanto de Marruecos, de España como del frente polisario. Yo le quiero decir a los españoles que España tiene uno de los mejores servicios secretos del mundo. El problema es cuando el político mete las manos dentro y lo que hace es precisamente no dejarlos actuar, no dejarlos investigar. Incluso pidieron sacarlos de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Imagínate. Pero no solamente de Cataluña, sino no actuar donde le puede traer algún problema político a algún político. Entonces, a partir de allí, yo con el CNI, con la inteligencia española, y con el ejército español y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, me siento tranquilo. El problema son los políticos. ¿Qué ocurre? Que lo que no puede dejar España permitir absolutamente nunca es que haya injerencia de un tercer país dentro de nuestra inteligencia, dentro de nuestras decisiones. Nosotros somos totalmente soberanos lo que nos han dejado ser porque formamos parte de Europa, pero en ese caso yo creo que tendría que empezar a actuar. Lo que pasa es que los contrapesos, lamentablemente, están ahora un poco desbalanceados, ¿no? Ahí tendría que actuar. Vamos a un presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, que está claramente de rodillas ante Marruecos, en un chantaje claro, es evidente, no sabemos si por parte de la mujer, no sabemos si por parte de él, o por lo que sea, en un chantaje claro con Marruecos. Los servicios secretos marroquíes están metidos hasta la bola, en este caso, interviniendo e ingiriendo en cuestiones de Estado, y claro, si juntamos eso, más lo que puede llegar, pues, ¿dónde se quedan los servicios secretos españoles? ¿En qué lugar los dejamos? Si hubiera otro gobierno franque, sino otra cosa distinta es el cambio de gobierno y que hubiera un cambio de política respecto a Marruecos. Pues ahí ya los servicios secretos españoles saben que se enfrentan a Marruecos, pero es que claro, ahora el enemigo lo tenemos en casa con un presidente de gobierno. Sí, de todas formas hay una tercera pata, que es el Poder Judicial, que el cual, por supuesto, está un poco, vamos a decir, intervenido desde el poder político, pero siempre el Poder Judicial tendrá maneras de intervenir, y seguro, debe tener cosas por allí. Lo que pasa es que, bueno, pues le pondrán trabas y esto, y posiblemente todo se sabrá, pero cuando sea tarde. No lo sabemos, no sé, no tengo ni idea ni me quiero meter en eso. Lo que sí es que los españoles tenemos que estar muy pendientes porque nos estamos jugando mucho más, mucho más, que solamente unas elecciones. Estas elecciones van a cambiar cosas que van a aparecer luego en los libros dependiendo del ganador. Si gana uno, aparecerán los libros, si gana el otro, lo borrarán de los libros, como están borrando otras cosas. Sí, bueno, lo borrarán dentro de unos años. La verdad es que uno no entiende esa cosa de sumar, porque más bien parece un neumático con 15 pinchazos que una coalición, y veremos a ver si prospera la coalición y la Junta Electoral Central no le da un toque, porque según la ley electoral el contenido no puede estar dentro del continente. Es decir, el partido sumar no puede estar dentro de la coalición sumar, con lo cual están abocados a cambiar o el nombre de la coalición o el nombre del partido. Sí, lo hablamos ayer de que no cumple la ley. No cumple la ley y yo creo que tanto Partido Popular cuanto Vox deberían denunciarlo. De hecho, no tienen posibilidad de inscribir un nuevo partido, con lo cual estarían fuera. Eso para empezar. Pero, es que no tiene ni pies en cabeza la lista, porque el segundo de la lista por sumar, el embajador, es pro-marroquí. Era la mano derecha de Moratinos, y todos conocemos lo que ha hecho de Satinos en los últimos años en favor de Marruecos, en favor de Venezuela. Y claro, si en la tercera de tercera me pone a Ted Shidi, que resulta que es un activista saharaui, al final, ella misma los va a tener enfrentados dentro del propio partido, por mí como si se matan, obviamente, políticamente hablando, por mí como si se matan. Pero claro, nos va a generar un problema, nos va a generar el problema que estáis comentando, nos va a generar el problema de la posible injerencia de Marruecos ya dentro del propio Congreso, persiguiendo a los propios diputados que elegimos los españoles, porque sí es cierto que vivimos... Eso es muy importante lo que usted está diciendo, es que como un país subdesarrollado tiene a una supuestamente potencia económica europea, la tiene de rodillas. Efectivamente, eso es muy curioso, porque claro, supuestamente, a través del Pegasus, tienen secuestrado al propio presidente del gobierno, que hace lo que Marruecos viene a decirle, le pide el Sahara y se lo da. Le pide el Ceuta de Melilla y dice, bueno, vamos a organizar un pucherazo con los carteros y el voto... Perdón, con los carteros no, con el voto por correo, ¿no? Y con coalición por Melilla. Y ahí los tenemos todos detenidos, han registrado el otro día la presidencia de Melilla y veremos a ver cómo queda eso. Claro, es que esto es muy grave porque nos está haciendo modificar decisiones que España tenía tomadas desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, creo que hay que empezar a poner los puntos sobre las IES, creo que es importante que el próximo gobierno que salga del 23J y esperemos que no salgan los que están, ponga los pies sobre pared y nos enteremos de una vez por todas qué es lo que había detrás de ese espionaje porque claro, si es un tema personal es grave, gravísimo porque él ha utilizado a España, al reino de España en su propio beneficio pero es que si es un tema que compete al propio Estado español es todavía mucho más grave porque lo que debería de haber hecho era haber convocado a los cuatro partidos mayoritarios que hay en España es decir, Podemos, Vox, Partido Popular y el propio PSOE junto con el jefe del Estado a la cabeza y poner sobre la mesa lo que hay para tomar decisiones en conjunto porque Marruecos no es nuestro vecino del sur Marruecos es nuestro enemigo y hay una de las cosas que le ha aplaudido a Pedro Sánchez y que le de las pocas de las pocas le ha aplaudido dos la primera que no visitase Marruecos en el primer viaje internacional porque yo no no entiendo que tengamos que rendirle prectesía al sultán de Marruecos y ellos pasan olímpicamente de nosotros y es más nos exportan inmigración ilegal y el otro cuando fue a visitar Ceuta cuando fue a visitar a Ceuta después de la oleada después de la invasión sí, sí de la oleada o la invasión que nos envió Mohamed entonces bueno desde ese punto de vista creo que es importante que sepamos qué es lo que realmente ha ocurrido ahí para estar en alerta porque Marruecos no es nuestro vecino es nuestro enemigo y eso es importante tenerlo claro permíteme un comentario solamente es importante tener en cuenta que todos los beneficios que tienen los partidos políticos cuando van unas elecciones puestos en los carteles los debates etcétera son ganados en las elecciones anteriores ¿por qué Sumar tiene que ir a un debate? televisivo quiero decir ¿por qué Sumar va a poder pegar carteles cuando es un partido nuevo? eso no lo he escuchado yo por ahí y estaría bueno que se abriera un poquito ese debate porque al final es una organización nueva que no ha tenido ningún electo ese es un debate que el otro día en otro medio de comunicación antes de entrar a debatir una tertulia teníamos porque me pidieron que firmase porque estaban buscando 40 más firmas y yo le dije no firmo pero no es porque seas tú probablemente te pueda votar antes sino ni a ti ni al otro ni al otro ni al de más allá porque luego las firmas salen en todas partes posteriormente dos días después curiosamente hablando con personal del Instituto Nacional de Estatística me comentaron precisamente que las firmas las revisan una tras otra y si te conocen te señalan pues ese tema estuvimos hablando el otro día porque te decía necesitas o 40.000 firmas o haber tenido gente electa sí haber tenido gente electa pero también para poder presentarte el partido sin problema no creo yo que hayan conseguido las 40 firmas porque no se ha ido por ningún lado y lo de gente electa tampoco es gente arrepescada pero claro si tú te coges todas las coaliciones todos los portalitos de Belén comunistas de España y lo sumas pues al final claro tienes al baldoví tienes al de más allá al pepito al de la moto y al perrito piloto y juntas pero claro tú como sumar no tienes absolutamente nadie y ahí tienes toda la razón y en esto no se está poniendo énfasis como lo que yo comentaba antes del contenido dentro del continente ahí es donde hay que poner énfasis y el foco y eliminarlos directamente precisamente